¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Andro y aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy con Cilio, ¿saluda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, pero es que la... Pero no me veo la cara, Andro Te da cuenta, la voy a sacar sin un asalto que tú, mira Mira No me tome el pelo, por favor No déjame la cámara, hombre ¿Qué vamos a hacer? Estoy aquí con Cilio No, para No, tienes que contarle a la gente ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos pensado por eso? Estamos, estamos La gente dirá, casa de Cilio, ya la conozco No, estáis en mi cuarto Porque me he mudado con Cilio a vivir Así que... Vuelve el team, eh La verdad, escúchame, además de que vuelve el team Además de muchísimas cosas muy épicas que están por venirse Creo que a lo mejor... Todo es épico, todo lo que habla un youtuber ya es épico, ¿no? Vale, ¿qué tiene que hacer la gente? Suscribirse ¿A dónde? A mi canal ¿Y a dónde vas? Y a mi canal luego ¿Y a dónde vas? Es que tengo dos canales Aunque el otro es compartido contigo, güey Escúchame, eso viene el mes que viene seguramente, gente Si quieren ver cosas súper épicas que vienen, increíbles O sea, que van a flipar Andro, me está poniendo nervioso que te das cuenta Claro, que si no se te ve de negro Es que tienen que ir a suscribirse al nuevo canal que tenemos con Andro Porque vienen unas cosas increíbles No la puedo contar ¿Cómo se llama? Me da igual No, ¿que cómo se llama? Que me da igual ¿Que te da igual el qué? Dilo, ¿cómo se llama? Me da igual Podríamos continuar el chiste horas Se llama, me da igual el canal Pero no solo se llama, me da igual Sino que para que no os perdáis Lo tenéis en el primer link de la descripción, así que... Escúchame, muéstrame el cuarto súper rápido, venga Que la gente tiene el cuarto muy rápido A ver, tampoco... Esa es una cosa que no lo enfoques todavía Bueno, vale, venga Esto es como... Bueno, bueno, bueno esta Esta es tu cama, ¿no? Está muy bien la cama, la verdad Ahí tienen una televisión Ahí tienen una estantería con bastantes cosas Si solo tuve así No, mi hostia tu Tu que va a romper todo, eh Acá tenemos un setup gaming Acá tenemos un espejo, no sé qué Hay un baño ahí dentro Y... Andro? Ey, boludo Andro? ¿Dónde estás? Me enredé ahí todo En verdad me estaba haciendo el tonto Te había visto y atrás como hacía dos horas, pero bueno Bueno, para confirmar que es mi cuarto Nos podemos ir por aquí Y... ¿Qué leemos ahí? ¿Qué leemos ahí? ¿Qué leemos ahí? ¿Qué leemos ahí? Y este Andro se le ve Así que confirmad Ahí todas las cosas de la moto O sea, que la gente ya... Mira, ahí le ve La gente que me conoce de verdad Sabe que esta es tontería Y lo que nos lleva Dame la cámara Dame la cámara Pues ahora te vas a tener que hablar Eh... ¿Qué íbamos a contar ahora? Se me ha olvidado cómo iba el vídeo Eh... Vale El vídeo continúa con qué ¿Por qué? No estamos Cilio y yo solos No, hay más gente de la casa Bueno, en realidad estábamos solos Y hemos dicho Aquí solo no se puede estar No, es que da mucho miedo en la casa Y hemos llamado a... Iba a decir dos amiguitas, pero no son dos Son tres, eh Son tres amigas Hemos llamado a tres amigas Que en realidad no van a ser amigas hoy Hoy se acabó la amistad entre nosotros cinco ¿Por qué? Andro era mi amiga Porque iban a trabajar Para nosotros un poquillo La trajimos como de ayudante No vamos a decirlo Y... ¿Qué tenemos ahí? Tenemos... Escuchame, son dieciocho metros Dieciocho metros ¿Sabes lo que son dieciocho metros? No solo dieciocho metros Sino que cada tira de dieciocho metros tiene doscientos cuarenta led Doscientos cuarenta por tres son... Eh... Tres por cuatro serían doce Ahí iría el número flotando arriba de la cabeza Tres por dos Me he quedado pilladísimo Tres por dos Por eso chicos tienen que terminar el instituto ¿Tres por qué? ¿Ah sí? No, que es que termine el instituto Mira, mira Son... Seis... Ciento veinte... Sietecientos veinte... Ah, da igual A ver... Dos cuarenta Y dos cuarenta son dos ochenta Una, dos cuarenta... Tío, me da igual Ya está, tío Que veo que más da No me reyes de verdad, eh Te juro que fuera de vídeo te lo hago en un segundo Escuchame, que estábamos hablando con Andros Que queríamos poner un pino navideño Y dijimos... ¿Pero para qué si tenemos cuarenta pinos fuera súper gigante? Pero el problema es que... No, es que literalmente fue así O sea... Fuimos y preguntamos a la chica Eh, este es algo, ¿cuánto vale? Estábamos buscando un baratillo, eh Y dice... Este no lo tengo El más barato no asistía Todo el mundo se llevó el barato Que queríamos uno de un metro ochenta Y dice... Este parece pino de verdad Y mira abajo y pone... Ciento cuarenta euros Y digo... ¿Cómo? Menos mal... El viento, digo... Ya empezamos Tú no puedes hacer un vídeo en serio No puedes hacer un vídeo de decoración así... Family friendly Todo tiene que ser con cuchillos voladores, eh Bueno... Rápido, rápido, rápido Que valió muy caro el árbol Y estuvimos a punto de coger otro barato que había Pero dijo... ¿Para qué? Si tenemos veinte pinos en casa Así que nada... Cogimos las tiras de las más grandes de la tienda Tres... Que probablemente nos hayamos acercado muchísimo al precio del pino Pero nos salía más rentable un pino gigante que un pino de casa Así que... Vamos a presentar a las amiguitas Escuchame... Nadie conoce... O sea, no las conoce nadie, eh No, nadie ¿Dónde están? Tú y yo, eh ¿Pero dónde están? ¡Ey, amigas! Parece que... Parece que está preparado y todo eso Parece que está preparado y todo eso Sí, sí, sí Escucheme... Antes que nada... Estas chicas son unas personajes ¿No? Que... Le gusta... Le gusta contar muchos chistes No... No, 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 no... Utiliza palabras en español Es que eso me trago por eso Me trago por eso Todo lo que dice en español suena despectivo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? A la chica la llama tías Oye, tía Pues igual que tío, eh Oye, tío Oye, tío Oye, tío No, no, no... No, no... No, 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 no, no... Escucheme... Bueno, presentala... Bueno, ella se llama... Yo soy Naza ¿Cómo? Naza Es que le molesta que le ponga a la cámara cerca Pero bueno Acá tenemos a mi amiga Naza ¿Cómo pa' que te quedamos? Eso ahí está Y lo cogen... Lo cogen como si fuese parte del vídeo eso Publicidad gratis Y para mí no... El Pino Bueno... Montadora sí que... Ya he contado... Ya he contado que vamos a hacer Así que directamente... Ah, bueno... Naza, Ana Y Martina Eh... Yo voy a buscar la escalera Mientras que he explicado eso ahí afuera Porque no sé cómo vamos a llegar al Pino ese Aparte se está haciendo de noche Yo llego ahí arriba, eh Yo creo que llego, eh Sobre todo tú Mira que Pino, eh ¡No! 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 Bueno... Que ahí no llega nadie, eh No, que va A ver... Podemos trabajar... Podemos trabajar... Impulsarme, chicas La escalera, la escalera Uh, uh, uh... Esto pesa... Tú, Silio, no vamos a llevar la vida Tú, ¿qué Pino? Si hay 20 Pino, solo tenemos tres tiras Yo diría, yo diría... Eso no era de... Ah, metro, eh No era de... ¿Tres tías? ¿Por qué he dicho tres tías? No entiendo... ¡Tres tías! Tío Tío Ahora sonó mal Dijo... Dijo... Tres tías Tres tías Tres tías Tres tías Tío diciendo... ¿Pero qué he dicho tres tías? No tiene sentido ¿Esto nos hace más largo? Pues si no vamos a estar... No, tú... No llegamos a la punta ¿Cómo nos hace más largo, tío? ¿Y las tres ya cómo la va a poder? ¿Y las tres ya cómo la va a poder? No, nosotros te vamos pensando las cosas y ya está Filio, escúchame ¿Qué árboles vamos a decorar? ¿Qué árboles vamos a decorar? ¿Qué árboles vamos a decorar? ¿Cuáles? Aquel sí o sí Aquel sí o sí Vamos a este primero, vente ¿Cuál? A este de aquí Mira, pones la escalera aquí Te sube la mierda esta de madera Y ya llegas En la mierda En el tejado Es que no es un tejado Mira, ese árbol se parece a mí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Chicos, si no se ve nada Por culpa de ellas ¿Sí? Por culpa de esas tres No, no, no le echas culpa En verdad no tiene culpa Pero es que nos pusimos a comer tarde y todo Y ahora no se ve, boludo Es que, ¿cómo vamos a montar esto? No, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién? De Martina, porque vino tarde recogiendo Sí, hombre, no las veo caravana que me he tragado, ¿no? ¡Encima que te recojo! A las doce ¿Y sabes a qué hora vino? ¿A las dos y media? ¿A las dos y media? ¿Dos horas tarde? Martina, dos horas y media más tarde Se duchó en el último momento ¿Pero para qué se ducha, Martina? ¿Para qué se ducha, Martina? No lo hacen nunca ¡No! ¡Oh, shit! ¿Y el otro? ¿Tú cómo vamos? He montado de Ikea ¿Cómo vamos a montar? Espérate, ¿te lo abro? No, ¿así o así mismo? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No, no! ¡Que se caen y se parten los leds! La mierda la caja Chicos, el video lo vamos a telegrabar mañana porque no se ve nada No sé qué van a ver, pero... ¿Te imaginas que lo decoramos así? Está que guay, ¿eh? Está lleno de cajas Súper, ¿por qué? Escuchame Pero saca uno solo, saca uno solo Aquí yo necesito un match para hacer esto, ¿eh? Que literalmente no puedo ¡Ay, mira! Mira, mira, mira Tú, estamos haciendo un lío, escúchame Al final... Mira, mira, mira Me salió peor que... Que lo mismo entre todos ¡No! ¡Ey! Que solo uno ¿Y por qué? ¿Por qué hay tres cajas? Porque son tres árboles ¡Que mide 18 metros eso, mi amor! Vamos a estar todos... ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tres árboles? Primero eso ¿Y qué? Pero bueno, ya lo recién... Re... Re... Esto va bien Me parece a mí que en vez del árbol voy a empezar por ahí, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí, por adornar esto ¿El que va a adornar a la escalera? ¡No! 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 ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una verga con patas! ¡Que va a adornar a la escalera, dice la cabrera! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás liando ahí? Es que nadie me ayuda ¡Nada! ¡No lo estás desregando! ¡Ja, ja, ja! ¡Es difícil! ¡Toma, toma! ¡Mira! ¡Ya, ya! ¡Mira, mira! ¡La comba! ¡Ana, tírate! Al final me voy a pisar la bombilla y la voy a liar La comba... La comba es la cuerda De hecho... Es difícil El fondo de la bombilla no funciona más, ¿eh? Pues ya no funciona ninguna, ¿eh? Mira lo que está haciendo esta Esta la está pisando ahí ¡Vamos! Esta... Que no son cucarachas vos Dejala ahí Se ponen... Ya sabían que aquí está el principio A ver... Se siente fiel por quitar el nudo Teniendo yo aquí el nudo más grande del mundo Vale, pues ayudo ¡Pero empieza en Colombia! ¡Pero que todo! ¡Pero que todo! ¡Hatoado por culo de luces! Escúchame... ¿Cuánto... ¿Cuánto costaron las luces a la mierda? ¡Es una pesadilla, tío! Te lo juro Podríamos haberlo hecho entre los cuatro Una... Esta... Mira que bien voy ¡Ana! ¡Mira lo he hecho un pedito! ¡No! ¡Los plantas, Ana! ¡Pero si están todos muertos! ¡Están todos quemados! ¡Están todos quemados! ¡Están todos quemados! ¡Ey! ¡No te metas con mis plantas, eh! ¡Porriegala por lo menos! ¡No, Filio! ¡Por favor! ¿Me ha visto cara de jardinero o qué? ¡Que me ha visto aceite las plantas, niño! ¿Sabes cuál es el colmo de un jardinero? ¿Cuál? Que su hija se llame Margarita Y su novio le deje plantado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha río por pena! ¡Es verdad, sí! ¡No me salió ni puta gracia! ¡Está así! ¡Está lo tengo que decirlo así! ¡Eh! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Pero mira si te lo he hecho yo! ¡Venga, por favor! ¡Ven! ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, las plantas! ¡Hay que decorar las plantas! ¡No! ¡Para eso estamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como los peces! ¡Va! 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 La luz está aquí! ¡Hostia, que no se ve nada, eh! ¡A ver si se ve aquí! ¡Ey! ¡Estamos en la área 51! ¡Vengan aquí! ¡Miren esto! ¡Martina! ¡Martina es extraterrestre! ¡Hija de puta! ¿Yo por qué tengo que ser extraterrestre? ¡Mira que guay! ¿Te vieron cara extraterrestre o algo? ¡Mira! ¡Hostia, que guay! ¡Me compré un collón nuevo! ¡Nada, Paquita! Escuchame, en Navidad que la vamos a pasar todo aquí en casa, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sin luces! ¡Porque las luces al final no se van a poner! ¡Porque luces no tenemos nada! ¡Pero sí! ¡Te juro que se me ha quedado en el pelo! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Ya me voy a tener que quedar calva, joder! ¡Mi pelo! ¡Literalmente! Pero esto va a quedar como... ¿Cómo se llama esto? Como un... Como un chilao Miren esto que guay, chicos A ver si se me ve la cara azul Está increíble, eh O sea, esta zona la queríamos decorar Que le vamos a poner sillones, sofá, como le quieran decir Y dejarlo super guay Y a lo mejor ahora lo hacemos Empezamos por las luces de Navidad Y luego vayas a saber Eh, Cilio, no vas a poner sofás en tu vida, admítelo En tu vida, Julio En tu vida Lleva, lleva todo año y tiempo ¿Sabes lo que no vas a poner tú? Las luces, porque así vamos Vale Tira ahí, tira ahí Escuchame Eh, yo diría que de hacer un corte Y cuando vayamos más o menos por la mitad vuelvo, ¿no? Porque si no acá se me está calambrando la mano No, 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 pero acá va a tardar media hora De aquí a mañana ya está la luz de puesta Vale, chicos, ya hemos terminado ¿Después de cuánto tiempo, Cilio? Como... La verdad que estas chicas 40 minutos O sea, la gente lo estará viendo y estará diciendo Vaya... En vez de resultado Pero no lo hemos terminado Ahora vamos a pasar al árbol Así que... No, no está mal, eh Pero enseña cómo cambian las luces Ha sido un trabajador Apágalas, apágalas y las enciendes ahora Escuchame, yo trabajo aquí, eh Así que... Ha venido a dejar dinero Mira, foca, foca la luz ¿Técnico experto? Yo me caí sentado toda la noche Oye, que está guay ¡Hola! Vale, hay dos... Hay 45 modos Pero este es el... Hay 45... Vamos a enseñar solamente tres Ay, chirriquitín, chirriquitín Chiquirito, el alma Uy, que mal canto, por Dios No caño, no caño Mañana llueve Mañana oficialmente llueve Como favorito ¡Ojo! ¡Pum! 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 Esto parece un boliche, eh Parece una... Vamos a empezar con algo que nos da aquí a las 5 de la mañana, eh, Silio Eh, yo tengo un plan, eh 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 Como yo soy el más alto, voy a poner esto así Si se te ocurre, eso se cae, eh Que no se cae Que no, veala El más alto y el más alto Pobrecita Eh, Pino, escúchame Hay alguien que me agarre la escalera o algo Que no se vayan todos 30 metros, ¿verdad? Me mando yo Silio, escúchame A todos les da igual Que la escalera Acá me puedo caer igual Que la escalera del tejado No, pero que... ¡Venga, va! Me mato Que no se aprecia bien, pero... Silio, que la escalera Silio, la escalera era para que tú te montaras encima del tejado Y le... Y de arriba del tejado, ¿qué hago? Vuelo como Superman, ¿qué hago, eh? Pícamelo Ven, de arriba del tejado, no... No... Lo enredas No me pones 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 Que la coge al revés La... la de... la otra Escúchame Dime Dame la punta ¿Qué le hacemos? Le tiramos Ahí la punta No, no, hacemos como lo empujamos, ¿vale? Venga, vale O le empujo de verdad Aquí, aquí Aquí Mira eso Vale, pero no tira el... Mira, mira ahí arriba, mira ¿Lo habéis visto o no? ¿Qué? ¿Lo habéis visto o no? ¿El qué? ¿Qué puto coño es eso, chaval? Chicos, ¿lo habéis visto o no? No, pero... ¿Tú lo habéis visto o no? ¡Claro! No, estaba abierta ¿La habéis visto? Pero... pero estaba aquí Estaba aquí No, no, está aquí Estaba aquí, mira ¿La habéis visto o no, tío? ¿Qué? Pero, vamos a ver Que había, que había aquí una luz Había aquí una luz ¿Qué hay que decir para esto? ¿Qué luz? ¿Había una persona vestida de rojo? ¡Qué destino cojonado! No, no puede estar por aquí ¡Mira, a ver! ¿Qué es? O sea, chico, estoy mirando ¿Cómo voy a poner la linterna? Mira, ahí te lo hacer, eh ¿Qué coño? Esta es la verdad, pues... Será de cilio, eh Cójelo, enséñeselo a cilio, prontale Pero, ¿quién verás, tío? ¿Pero esto lo ha puesto a cilio? No sé si lo ha puesto a cilio No sé si lo ha puesto a cilio ¿Cilio, esto es tuyo? Cilio ¿Es tuyo? ¿Eh? ¿Has puesto tú esto aquí? Que no me entieras nada tú Que si eso es tuyo, que si eso es tuyo Esto... ¿Lo has puesto ahí? No sé qué es eso, Ando ¿Cómo que no? Da igual, da igual, ven para acá Déjense, eso no es nada ¿Cómo que no? Pero si está muerto y todo Da igual, déjalo ¿Cómo lo voy a dejar? Que están vueltas de papel de nadie ¿Qué quieres? Venga, va, vamos Pero que... Pero vamos a ver, que vamos a dejar la caja aquí Que no, da igual eso, vamos, venga, pasa ¿Para qué quieres abrir esto? ¿Para qué quieres abrir eso, no? Yo que sé, han dejado aquí un regalo ¿Un regalo? Que te crees que es tu paruelo, que venga, va Pasa Pero que yo quiero abrir el regalo Venga, bueno, venga, abrelo aquí dentro ¿Usted le puso el cilio o algo? No sé ¿Para si dice que el cilio no lo ha puesto ahí? Mi madre estuvo aquí en casa al otro día, a lo mejor No sé, voy a abrirlo Venga, ¿sí estás de ilusión abrirlo? Claro que sí Si va mejor es por algo, ¿no? ¿Te vas a abrir un regalo o qué? Todavía no viene Papá Noel Abriendo un regalo antes de Navidad, ¿no? El pre, el pre ¿El pre qué? ¿El pre regalo? El pre regalo ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa? Es esto, tío ¿Qué cojones es esto tío ¿Qué cojones es esto, tío? ? A vet, Muslims Un pán mes 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 Un pán shoulder